¿Estás enamorada del rock contra el as? ¡Hey hola! Yo soy Monserrat Pantoja, mejor conocida como Mon Pantoja. Yo soy Monserrat Pantoja, mejor conocida como Mon y les quiero dar la bienvenida a mi primer video. Estoy demasiado emocionada, demasiado feliz, tengo muchos sentimientos encontrados ya que desde cuando yo quiera iniciar en esta plataforma de YouTube. Ahora que me siento más preparada, espero contar con su apoyo realmente ya que yo quiero dar todo de mi para podernos llevar bien aquí en YouTube, para que me puedan conocer un poquito mejor. Está Rodrigo detrás de la cámara, saludar Rodrigo. ¡Hello! Me haré unas preguntas sobre mi y yo las voy a estar respondiendo. Pues vamos a hacer la primer pregunta. La primer pregunta dice ¿Cuál es tu nombre completo? Paola Monserrat Pantoja Lizárraga. ¿Cuántos años tienes? 18 años. ¿Dónde naciste? Nací en Mazatlán, Sinaloa, México. 100% sinaloense. ¿Qué es lo que más te inspira a seguir adelante? Siento que lo que más me inspira a seguir adelante es mi familia, ya que ellos siempre dan todo de ellos y me encantaría dar todo de mí por ellos. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Desde mi cielo y si no la han visto se las recomiendo un montón, está súper bonita. ¿De qué se trata? A mí no me la he recomendado nunca. ¡Ay pues hay que verla! ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué estudias? Estoy en tercero de bachillerat. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 17 de febrero. ¿Cuál es tu color favorito? Tengo tres colores favoritos, mi color favorito es el negro, el blanco y el rojo. ¿Tienes libros favoritos? Sí. ¿Tienes novio? El agua, llegó el agua, llegó el agua, llegó el agua. Eh, pues no tengo novio, estoy en veremos, no sé, quién sabe, pregúntenla Rodrigo. He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. ¿Te pintarías el cabello como Ron? Sí, me quiero pintar el cabello como él, pero es que no me animo, me da mucho miedo de las decoloraciones, me lo acabo de pintar como cobrizo, pero pues no me hicieron ninguna decoloración. La pregunta es sí o no. Sí, sí me lo pintaría, pero más adelante. Ok. ¿Cuál es tu lugar favorito? La playa. ¿Cuál es tu comida favorita? El asador. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Cuál es tu mayor miedo? Creo que mi mayor miedo es que algún día, o sea, yo siempre me la paso sola en mi casa y me diera miedo que algún día como que entrara algún tratero o no sé, alguien se metiera a mi casa y yo estaba dormida y pues ahí me hiciera algo. Siempre me duermo, cuando duermo yo sola, me duermo pensando en que algún día me va a pasar eso y yo sé que está mal, pero pues... ¿Practicas algún deporte? Sí. Voy a clases de baile, o sea, estoy en un jazz. ¿Eres TikToker? Soy TikToker. De otra, otra. Si no vienen de Tik Tok, vayan a seguirme a mi cuenta de Tik Tok. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué hago en mis tiempos libres? Grabar Tik Tok. ¿Estás enamorada del rock contra el as? ¿Vienes con todo el potencial a YouTube? Sí, vengo con todo y la verdad les prometo dar lo mejor de mi parte y espero que mi contenido les guste un montón. Voy a tener muchas cosas variadas para que les guste estar aquí conmigo. Bueno, antes de terminar el video, me encantaría agradecer a las personas que ya están suscritas y si no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban aquí abajo picándole al botón que dice suscribirse. Pues nada, espero verlos pronto cada semanita por aquí. Pues los quiero mucho. Bye.